Bueno chicos, aquí tengo el listado con las que he aprobado y con las que he suspendido No me jodas que voy a suspender castellano ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Os preguntaréis por qué vengo a este lugar a grabar Os explico chicos, estoy en medio del campo y la verdad es que es maravilloso Aquí el clima es perfecto, ni mucho frío ni mucho calor, entre medio Y además aquí puedo gritar todo lo que yo quiera porque no hay absolutamente nadie Código X, Arta y bienvenidos a la tienda ¿Veis? Y nadie se me queja Bueno chicos, resulta que acabo de venir de la escuela, por eso llevo la mochila Y aquí hay cosas súper raras, hay como libros, como libretas, ¿sabes? Cosas que nadie sabe lo que son Bueno, y la mochila, ¿qué es esto? ¿mochila para el instituto? A tomar por culo En este vídeo voy a hacer una cosa súper especial Por cada kill que haga en Fortnite voy a aprobar un examen, os lo prometo Deciros que esto es la continuación de un vídeo que veréis por aquí arriba Ya que en ese vídeo pedí una meta de likes y la reventasteis Y por eso hoy vengo a hacer otro por cada kill de Fortnite Hago una cosa súper tocha Si queréis que haga más vídeos de este estilo de que por cada kill hago una cosa No voy a poner ni meta de likes ni meta de nada Solamente digo que si reventáis el botón a likes y todo el mundo se suscribe o con la campanita Súper importante la campanita Lo de súper importante la campanita lo digo porque si la activáis y llegáis los primeros Siempre tendréis un corazón de Artagame Si queréis 100% el corazón lo único que tenéis que hacer es seguirme por Instagram Porque ahí siempre digo cuando subo vídeo Os llevo aquí hermanos, os llevo aquí Pero la meta que sé que tenemos que cumplir es llegar a las 5000 personas con el código XARTAMUSOX De verdad que muchísimas gracias a todo el mundo que me apoyan Ya que con ese dinero estoy haciendo locuras increíbles No me voy a enrollar más, pasamos con la partida Como veis chicos ahora mismo tengo una lista de las asignaturas que yo tengo en la escuela La primera asignatura de esta lista es matemáticas Ahora voy a entrar a una partida y si mata a una persona eso significa que aprobaré el examen de matemáticas Si me mata él a mí pues no lo apruebo Por favor que apruebe, por favor Con nuestra skin bonita empezamos la partida en 3, 2, 1 Let's fucking go Que cojones de isla es esta, os juro que es la primera partida de la temporada 9 Yo quiero ir a neopicados, esto tendrá que ser la polla Eh, 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 que me ha desviado una cosa Es que no sé ni dónde estoy Por favor dejarme en paz Hay una persona con arma ahí ya Yo aquí no pinto nada, la verdad es que yo no sé quién eres Vamos, ahí está Ahí está chaval Con la nueva escopeta que no tengo ni puta idea de cómo funciona El examen de matemáticas lo apruebo Me cago en skyblocks La segunda asignatura de la lista era castellano No me jodas que voy a suspender castellano La verdad es que la nueva escopeta es una tremenda mierda Ponerme en los comentarios si creéis que vuelva la escopeta corredera al lado de toda la vida Dios, ¿y qué le pasa al volcán? ¿Qué cojones? Hay una maldita fábrica Qué guapo, ¿no? No queda nada del volcán Me cago en la hostia Vale, su fusil me viene, perfecto Ay, 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 ay Es que 21, chicos Es que 21 ¿Pero dónde vas, compañero? ¿Dónde vas, compañero? 74, perfecto Chicos, lo matamos A tomar por culo, hermano Nada Esta escopeta, vamos Ya se puede ir a su puta casa Vale, la siguiente asignatura que aprobamos Es informática Sí, señor Bueno, aunque esta la tengo yo más aprobada Que aprobada Pero bueno Una de las asignaturas que quería aprobar en este vídeo Es informática Porque me encanta Alguien aquí se ha metido la hostia de su vida Vale, creo que lo he oído Ya empezamos con los putos tambores La verdad Es que es hora de pirarse de aquí un poquito Me da muchísimo asco Que ahora mismo O tienes un fusil de tambor O eres una mierda en este juego Fortnite, por favor Mete la pampa otra vez Tío, que estoy sufriendo I am suffering Pero mira Con las cositas estas voladoras Se puede hacer la estrategia de la rata Básicamente, subirte a uno de ellos Y irte a tomar por culo Vale, necesito un botiquín o un escudo ¡Ostras! Mirad Perfecto Me acabo de venir y esto genial Un botiquín ¡Madre mía, tío! Soy un puto Un puto genio Tengo y botiquín y escudo Muchas gracias Fortnite Una eternidad más tarde Epa, chaval ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas? Un pico botán Pero que después Todo lo que sube Baja, hermano Vale, una bala lleva Perfecto ¡Oh, lord! Y otro Y otro por la espalda No me lo creo Efectivamente Todo lo que sube Baja Pero Arta Game No Arta Game No baja Ahí está ¡Oh, madre mía! La que te acabas de llevar Tío La que te acabas de llevar Tío Sí, yo soy gilipollas Se ha quedado 28 de vida Pues tecnología A la puta verga Suspendido Las nuevas ciudades No me quieren Estoy suspendiendo asignaturas Por vuestra culpa Yo creo que señoría La sal que lo llevo en el corazón Me va a ayudar ¡Ahí está, chavales! ¡Hemos aprobado biología! ¡Sí, señor! ¡Soy el putísimo amo! En biología siempre saco 7 o 8 Pero es que biología Es un coñazo tremendo Lo único que pido Son unas vendas O algo así Para curarme Que por supuesto No me la van a dar Pero bueno Cofre, confío en ti Para que me des colaciones Sí, colaciones Una polla colaciones ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Oh! Y encima escudo De puta madre Necesito ir a ganar Porque si no Voy a suspender Todas las asignaturas ¡Vamos! ¡Madre mía! Lo he matado Cuando estaba En modo invisibilidad Chicos Con esta kill Acabamos de aprobar plástica Esa es Y la verdad es que Plástica me parece Una asignatura Que es una puta mierda Nada Música a tomar por culo Música Bueno, total Música Es una tremenda mierda ¡Ay! Que también hay un ciudad Comercio nuevo Centro comercio Colosal Pues la verdad es que Sí que es grande Esa es lo que dicen ellas Dime que eso es un chufusil Por favor ¡Nah! Es una de cada mierda Carapaz Oh, nada Muchísimas gracias Fortnite Por dejar que esa persona Se escape ¡Ojo! Este cobre Madre mía Del futuro ya ¿O qué? Pedazo de mierda Del cobre Si viene del futuro ¡Ay! ¡Vaya! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!